¡Padre! ¿Estás herido? Tenemos que irnos. ¿Qué sucede? Padre, dime, por favor. Tenemos que ir al bote. ¿Vas a venir? Ve. Rápido, Guida. También tú. Padre, no me iré sin ti. ¡No discutas! ¡Padre, no me quiero ir sin ti! ¡Ragnar Loftbrock! Voy detrás de ti. ¡Váme! ¡Vete rápido! ¡Rápido! ¡Ragnar Loftbrock! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Ragnar Loftbrock! ¡Vamos! ¡Vengan! ¿Aceptas que eres un criminal? ¿Que mereces la derrota? ¿Que mereces la muerte? ¿Aceptas que eres un criminal? Bueno... Déjame hablar con mi Dios. Abajo. Ramping.